Nos queremos mucho a todos y queremos dejarle nuestra música. Raulito Miño en el acordeón de Mercedes Corrientes, joven acordeonista. El bandoneón de Añatulla, Santiago del Estero, Lidio Reyes. La primera voz del Chaco de Machagay, Mario Sandoval. Gracias, gracias, muchas gracias. Y quien tiene el gusto de hablarles, Edgar Duarte de Sauce Colviente, que le traemos esta música. Queremos verlo bailar a todos. A todos, a todos queremos verlo bailar. Vamos, Carlitos, doneros, arriba. Bailando, bailando. Vamos a tratar de cantar temas para ustedes. Todas las parejitas, todas. Comentan los mercedeños, que en el barrio Calderón, las voces de un acordeón se escuchan que viene y va. Camba Castillo será, dicen gente mercedeña, quizás por la solareña, siempre regresa a cantar. Queremos saludar al sonidista, que está haciendo lo posible también, con su trabajo para llegar mejor a ustedes. Seguimos, 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 seguimos sin no darles tiempo. Vamos a probar los micrófonos un poquito. A ver, tu micrófono. Vamos a empezar a cantar nuestras canciones para nuestras amigas y nuestros amigos. Estos temas que están incluidos en nuestro trabajo. Quiero hacer el amor con vos. Vamos a cantar. ¡Ahora! Linda muchachita de dulce mirada, soy quien te desea con tierna pasión. Quiero que me quieras como yo te quiero, así eternamente seré tu cantor. De noche me duermo, sueño con tenerte y veo tu imagen en la oscuridad. Me despierto solo, nunca estás conmigo, quiero estar contigo y hacerte gozar. Quiero hacer el amor con vos, y prometo hacerte feliz. Princesita sosquilucida, reidora troco frenesí. Quiero hacer el amor con vos, por favor dame tu querer. Te suplico, no aguanto más, no me niegues tú el segundo miedo. Quiero hacer el amor con vos. ¿Cómo se escucha? Vamos, mi amor. Vamos, las bailitas. Linda muchachita de dulce mirada, soy quien te desea con tierna pasión. Quiero que me quieras como yo te quiero, así eternamente seré tu cantor. De noche me duermo, sueño con tenerte y veo tu imagen en la oscuridad. Me despierto solo, nunca estás conmigo, quiero estar contigo y hacerte gozar. Quiero hacer el amor con vos, y prometo hacerte feliz. Princesita sosquilucida, reidora troco frenesí. Quiero hacer el amor con vos, por favor dame tu querer. Te suplico, no aguanto más, no me niegues tú el segundo miedo. Seguimos, seguimos, seguimos con nuestras canciones, nunca más. Otro de nuestros temas para ustedes. Hoy me dices que me quieres y es mentira, afirmando que me amas de verdad. Solo vienes a pedirme, te perdones, una vez te perdoné, ya nunca más. Te entregué todos mis sueños, pero en cambio, me mentiste y no supiste valorar. Ahora pides suplicar, te perdoné, ya nunca más. Y ya te dije, señor, que no regresas a mí, porque ya vengo de mí, no vuelvas a mí. Yo sé que no olvidaré, lo hermoso mío de feliz, que tú me has hecho, lo sé, no vuelvas a mí. Te entregué todos mis sueños, pero en cambio, me mentiste y no supiste valorar. Ahora pides suplicar, ahora pides suplicar, una vez yo te perdoné, ya nunca más. Y ya te dije, señor, que no regresas a mí, porque una vez te perdí, no vuelvas a mí. Yo sé que no olvidaré, lo hermoso mío de feliz, que tú me has hecho, lo sé, no vuelvas a mí.